¿Qué onda chas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a empezar a hacer First Control Les voy a enseñar las mejores y se las voy a explicar para la gente que capaz no entiende Bueno, como les decía, vamos a estar explicándoles cómo funcionan las más efectivas para mí en esto del Peace Control Así que, nada, empecemos, chao Bien, las más efectivas para mí, si son una persona que acabo de empezar y tal, les amo una de las clases Porque es efectiva, todos los pros la hacen y la pueden hacer de muchas formas La común es esta, la construcción de hundas, o esta Pero la pueden hacer de muchas formas, con cono, pared, y si te queda hilo de itas O sea, es de las más efectivas, te sirve mucho Tienes muchas más ventajas en la pelea, porque el rival está boxeado y los tienes más como espacio y contorno para moverte De las mejores, la verdad, se las recomiendo mucho Y de las más efectivas en partida Ahora seguimos con el App Piss El App Piss, como ven, como dice la palabra, tienen que subir Ok Hay un, en la valoración, hay un crepe muy famoso mío Que yo le subo a uno y lo boxeo Le hago, tipo, le hago un App Piss Entonces, esta es muy buena para practicar porque, por ejemplo Si lo están picando desde un cono Ustedes lo que pueden hacer, les están picando así, ¿no? Ustedes lo que hacen es esto Lo ven acá y le hacen así Pum, lo boxean Bueno, le hacen eso y lo boxean Entonces, este sirve mucho Pum, lo boxeas O sea, es de las mejores porque el rival capaz no se lo espera Y vas a tener ventaja Como ya les dije recién Porque ahí está boxeado Con un cono Con, no puede salir Y vas a tener mucho más ventaja Así que, esta también es de las más efectivas Seguimos ahora con Sidejump El Sidejump es de las más importantes Porque esta la tienen que saber sí o sí Porque el rival esto sí que no se lo espera Esto el rival no se lo espera Porque ustedes vienen por aquí y van a pensar que van a subir ¡No! ¡Pum! La segunda un Saiyan Y lo matas La segunda un gran Lo que tiene de malo esto Que se lo puede esperar el rival Sí Se lo puede esperar mucho Imagínense Entonces van a ser el Sidejump Y ¡Pum! El enemigo les ha sucedido antes Obviamente lo que yo les recomiendo Para que no les pongan ni la escalera Ni nada Es hacer esto ¿Ven? Apretan todas las teclas que ustedes tienen Con la escalera y la pared Y la hacen así Y no tiene tiempo de reacción La idea sería hacerlo desde abajo Perdón Desde acá y ¡Pum! Ahí ya le pones la pared Antes de piquear le puedes poner la pared acá ¿Ves? Ahí le puedes poner la pared Entonces esta para mí es de las más efectivas Y sí o sí se la tienen que saber Porque si no Nada, pero Bueno Les va a dar muchísima ventaja a la hora de pelear Seguimos con el 2-target piece Esto más que todo es importante para solo Porque por ejemplo Matan a este Y el enemigo va a estar viniendo Y antes de que venga ustedes le hacen el piece Ustedes matan a este, ¿no? Y viene un fair party, por ejemplo Lo matan, le hacen el piece Ok Pero lo importante es esta parte Porque el enemigo va a estar viniendo Entonces ustedes ya tienen todo el piece hecho Obviamente no hace falta tenerlo todo, ¿eh? Y si lo tienen acá ya está bien Porque después ya el enemigo viene Y ya tienes tu pared Entonces le pones la pared y está muerto O sea, bueno No es nada que está muerto Que aparte de retomar Pero bueno Digamos que tiene ventaja Obviamente sirve Es muy efectiva Porque el enemigo no se lo espera Porque se piensa que puede estar Todo disponible Y de repente venís y le haces eso O sea No se lo espera Pero para nada A no ser que sea muy bueno O haya usado el mapa de practice lab Aunque si ha usado el mapa de practice lab Se lo va a esperar Entonces al venir por acá Él nos va a saber ¡Pum! Full piece, 200 De las otras más importantes El down piece Esta les va a dar mucha, mucha ventaja Como vengo diciendo ¿Por qué? Porque si ustedes le agarran este piece Y ya lo boxean El enemigo no tiene salida Y es muy difícil de que te mate Porque vos tenés el high Y interpreten que el enemigo está acá Ahí no está Está acá O sea, no puede hacer nada Y además si le juegas con un pick de derecha O de izquierda No tiene oportunidad Obviamente con el de izquierda Se pone ahí que tiene más oportunidad Pero si te pones acá ¡Pum! ¡Pum! No sé ¡Pum! No sé ¡Pum! ¡Ajá! Le tienes el cono Le tienes todo puesto O sea, no tiene oportunidad No tiene oportunidad de ganarte Para nada Y bueno, y si está acá Es un poco más complicado Y por cierto Tienen que hacer todo el piso Y capaz se los pega ya un poco Pero bueno Sigueme igualmente Para lo que les acabo de explicar Sirve mucho Demasiado Bien Seguimos con el Forward Piss El Forward Piss Es muy parecido A la Moon Girl Classic Pero les va a ayudar A practicar más La base del Piss Control Alargado Tipo, más largo Ahora igual les voy a mostrar Una en la que pueden practicar eso Mucho mejor Para practicar más que todo el piso En distintos lugares Acá Así Tenías así ¡Pum! Y sirve Bastante ¡Ay! Y sirve bastante Porque Le hacés un pulpit El enemigo Muerto Está muy muerto Y Esto te va a dar una ventaja A la hora de pelear Porque lo podés Conear así Como está ahora Un Pokémon Seguimos con el Mega Piss Mega Piss Este es lo que les acabo de decir Del anterior Este pueden practicar Todo tipo de piso Up Piss Pueden practicar El Up Piss Y en el Mega Piss 2 Pueden practicar El Low Piss Tipo O sea El Low Piss Que es el de bajar Acá pueden practicar Ustedes Si ustedes quieren practicar El Up Así Muchas Dos veces Y quieren también de paso Practicar el Piss Este es el indicado El Mega Piss 1 Pero Si después quieren practicar El Mega Piss 2 Y lo de ir abajo Es el Mega Piss 2 Que practican el Piss Y practican el Up O sea El Mega Piss 2 Digamos que es el mejor Pero si solo Por ejemplo Si ya tenés la parte dominada Del Low Piss De que bajás Y ya le tenés el Piss Tenés que practicar El Mega Piss 1 Pero este Tenés todo Todo lo tenés Lo tenés todo Tenés Up Piss Y Low Piss La última Right turn Bien Right turn La Right turn Significa Hacerle un Piss Al enemigo De derecha Right Derecha Entonces usted Se va a pensar Pum Y le hacen acá Un Piss impresionante Que no se lo pide Era el pedazo De fucking bot O sea Lo mejorcito Que hay Lo mejorcito Esto si o si Se lo tienen que aprender Porque el enemigo Sometimes Doesn't Esperárselo Así que ya saben Si quieren mejorar En todos los Piss Control Que hay Usen Practice Lab Exclamación Con Exclamación Pro Salas Ayúdibabble 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 Deine Deine Le Gracias.